¡Vaya tela! ¡Noche! Romina Power reaparece para desvelar un sentimiento escondido. ¿Dónde hubo fuego quedan rescoldos? Esta noche, la respuesta de Albano. Podría haber sido la noticia del año. Bustamante olvida a Paula con Ares de Isidó, pero no. David Bustamante responde y está muy enfadado. Es el rey del balón, un fanático del lujo, del lujo sobre ruedas. Hoy abrimos el garaje de Cristiano Ronaldo. ¡Noche! Buenas noches, Andalucía. Hay historias de amor que parece que no terminan nunca. Por ejemplo, la de Romina y Albano. Reaparece Romina. ¿Se acuerdan ustedes de la pareja, verdad? Musical y también sentimental. Bueno, pues Romina Power dice esto ahora. Que Albano aún le ama. Pero, ¿y Albano? ¿Qué pensará? ¿La seguirá queriendo o no? Conmoción en Italia. Romina Power... Concede una entrevista en televisión y suelta esta bomba. Albano aún me ama y lo amo a él. El público que asistía al programa aplaude enfervorecido, como si estuviera deseando escuchar esas palabras. Es que es una historia de amor que todos hemos vivido durante los 30 años que duró. Pero, ¿verlos en el escenario era casi magia? ¿Cómo se miraban? ¿Cómo se cantaban? En 1994, coincidiendo con la misteriosa desaparición de su hija Ylenia, surgieron los problemas que cinco años después acabaron en separación. Cada uno recompuso su vida, Albano creando al poco tiempo una nueva familia junto a la presentadora Loredana Rechizo. Y Romina se trasladó a Estados Unidos, donde conoce al productor de cine Brian Sweeney en 2012, su pareja, hasta 2016. En ese tiempo, Romina y Albano hicieron público su enfrentamiento. Pero en 2015, un empresario hizo la magia. Los juntó en un escenario, cantando sus temas de siempre. Ese buen rollo podría contagiarse a la vida real y avivar las cenizas de su amor. Oyendo a Romina, parece que sí. Bueno, pues horas después, Albano responde desde un periódico. Es decir, su actual esposa, que aparece hoy en las revistas italianas, dejándolo aún más claro. Albano me quiere a mí. Bueno, pues más claro el agua. Ay, Romina, qué chasco. La noticia de la semana, del mes, del año. Bustamante tiene una nueva ilusión. Ya no está triste, ni enfadado. Ahora sonríe. ¿Quién es la mujer que podría haber enamorado a Bustamante? ¿Quién es la sustituta de Paula? ¿Quién hace latir fuerte el corazón de David? Noche. Sergio Ramos y Pilar Rubio no solo amplían familia, ya saben que están esperando a su tercer hijo, que también será varón, sino que amplían patrimonio. A la ganadería y a los coches de lujo le tenemos que sumar, señoras, señores. Estos se compran una mansión que cuesta la friolera de 4 millones de euros. ¿Y quieren saber ustedes cuánto se van a gastar en la reforma? Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pues en el caso del tercer hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, va a venir al mundo con una mansión a cuestas. El futbolista y la presentadora se acaban de comprar un casoplón en La Moraleja. Pilar y Sergio se compran una mansión. 15.000 metros cuadrados de parcela y 1.470 de vivienda. Pilar y Sergio han pagado 4.200.000 euros por la casa de sus sueños. Allí se mudarán cuando se conviertan en familia numerosa y después de derruirla y reformarla a su gusto. Una casa de ensueño, con jardín, piscina exterior, otra climatizada, bodega y amplias zonas verdes y bosque para que los niños correteen. Y es que sus bolsillos se lo pueden permitir. El jugador del Real Madrid gana 9 millones de euros al año. A ese modesto sueldo hay que sumarle los 3 millones de ingresos por publicidad. El capitán del Real Madrid y de la selección española está amasando un importante patrimonio y se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios. A la casa que se acaba de comprar hay que sumarle otra que tiene La Moraleja, donde reside actualmente con la que tampoco tiene problemas de espacio. La gran parte del Imperio Ramos procede del sector inmobiliario porque tiene dos sociedades dedicadas al alquiler de viviendas. Su gran pasión, los coches de lujo. Por eso tiene un Porsche, un Mercedes y su tesoro, un Aston Martin que se compra hace dos años. Su otro gran delirio son los caballos, por eso tiene una yeguada propia en su finca La Juliana, un paraje natural a 20 kilómetros de Sevilla. Un futbolista y empresario de éxito, con una fortuna que crece año tras año, como su familia. Sin duda, su trofeo más preciado. Pero Sergio Ramos no es el rey del lujo, el auténtico rey del lujo es Cristiano Ronaldo, sobre todo en lo que a coches se refiere. Su última adquisición es un Bugatti valorado en 2 millones y medio de euros. Pero no se vayan a creer ustedes que ha estado ahorrando para comprárselo, ni que ha vendido su vehículo anterior para comprarse este. No, 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 no. Tiene 12 coches entre clásicos y deportivos. ¿Quieren ver cómo es su flota? No tiene ni uno, ni dos, ni tres. Cristiano Ronaldo tiene un parque móvil impresionante. Vamos, que necesita un concesionario para aparcar los más de 12 coches de lujo que tiene. El portugués se da sus caprichos, pero es que va sobrado de efectivo, porque esta temporada el jugador del Real Madrid gana nada más y nada menos que 420.000 euros a la semana. Sí, sí, han oído bien. Esa cantidad astronómica lo gana solo a la semana. Es el futbolista mejor pagado de Europa. ¡Sí! De ahí que el portugués no tenga que hacer muchos números para sus antojos. El último capricho es este Bugatti Chiron, de color plateado y valorado en 2 millones y medio de euros. Pero no es el único Bugatti que tiene, porque los tiene a pares. Tiene otro de similar valor, el Bugatti Byron, que se lo autorregaló el año pasado cuando ganó la Eurocopa con Portugal. Y hace solo unos meses estrena un Mercedes GLF Coupé. Una bestia, como él lo define. Su Lamborghini le cuesta también la friolera de 400.000 euros. Está claro que le encantan los coches de lujo, por eso no tiene uno, sino dos Porches. Uno blanco y otro negro. Y otros dos Ferrari. Le gusta la exclusividad. Y nada más que con sus contratos publicitarios se lo puede permitir. Sus gustos van desde la línea más deportiva hasta la más clásica. Por eso se compró este Rolls Royce. Su Bayley se ha subastado. Con él era frecuente verlo cuando jugaba en el Manchester. Y también tiene un potente Chevrolet, varios Audis y un Range Rover. Sin duda, una auténtica colección de lujo y velocidad. Teníamos la noticia que podía ser de la semana, del mes, del año. David Bustamante de nuevo enamorado de una presentadora de televisión llamada Areste Isidó. Pero el cantante rápidamente ha salido a desmentirlo. Ha desmentido su relación con esta guapa morena. Pero es que Paula Echevarría también ha hablado. Señoras y señores, ¿quién no se ha llevado las manos a la cabeza al enterarse de esta noticia? Bustamante olvida a Paula con Areste Isidó. Según leíamos esta mañana en la prensa, el cantante y la periodista estaban la mar de enamorados. Se conocieron hace un mes y se había producido lo que se llama amor a primera vista. E incluso se decía que ella se había trasladado a vivir al nuevo ático del Cántabro. Es normal que con estos datos ustedes hayan pensado que no iba a haber final feliz de cuento de princesas para el matrimonio de Paula Echevarría y David Bustamante. Así reaccionaba la actriz cuando le preguntaban por el bombazo del día. Si lo crees, ¿qué va a afectar a vuestra relación? ¿Qué va a pasar ahora? Dándola callada por respuesta. Pero cuando todos estábamos intentando asumir que otra mujer llenaba el corazón de David Bustamante, saltan de nuevo las alarmas. David Bustamante desmiente su relación con Areste Isidó. Tajante y un poco disgustado. Así ha contestado Bustamante a los medios que se han puesto en contacto con él para preguntarle por los rumores de esta nueva relación. No vivo con nadie ni tengo relación alguna. Mentira. A Areste la conozco de un día. Madre mía, qué lío. Al final resulta que no hay ninguna otra mujer en la vida de David Bustamante. Después del susto, ¿seguirá Paula Echevarría con las dudas? Hay opción, por lo menos, a la reconciliación. Pues sí, o mañana a la no reconciliación. Te quiero decir, a día de hoy hay opción a lo mismo que lleva habiendo todos estos meses. No ha habido pasos para ningún lado, por ninguno de los dos lados. Esperamos que para bien o para mal, este embrollo se solucione pronto. Aunque a decir verdad nos encantaría que tuviera final feliz. Porque vamos, no ganamos para sustos. Pero bueno, Sergio, a cuento de que ahora está imagen de la boda de Paula y de David. Sí, pues mira, fíjate, te lo voy a explicar detalladamente, verás tú. Dime, dime. Me voy a acercar a la foto para que tú te fijas. Tú ves que este fue el día de mayor velocidad de Paula y de David, ¿verdad, Reyes? ¿De mayor velocidad o felicidad? Felicidad, felicidad, es que se me ha trabado la lengua. El día de mayor felicidad. Bueno, fíjate en un detalle. Hemos visto en el vídeo que Paula ha colgado en internet una foto de unas flores. ¿Qué flores eran orquídeas? ¿Y qué llevan el ramo? ¿Y entonces esto qué ha querido decir? ¿Esto será una indirecta o será simplemente una casualidad y que a ella la ha dado hoy por colgar orquídeas? ¿Sabemos lo que ha hecho hoy Paula Echevarría? Ya me bajo, ¿qué escalón más grande? ¿Sabemos lo que ha hecho hoy Paula Echevarría? Ha llevado a su hija al colegio con naturalidad, ha respondido a las preguntas y luego se ha ido a un salón de belleza. Y mientras tanto ha tenido tiempo de colgar esa foto de la flor. Bueno, y que David Bustamante ha desmentido su relación con Ares. Dice que no, que no tiene una nueva novia, pero nosotros queremos conocer un poquito más a esta chica. Hombre, es que pobrecita Ares, que de pronto se ha visto en el huracán aquí puesta y todo el mundo hablando de ella. Y nosotros queremos saber quién es y aquí se lo contamos. Esta catalana de 30 años podría haber conquistado el corazón de Bustamante en el momento que el cantante y la actriz se toman un paréntesis en su matrimonio. Presten atención, porque con lupa en mano investigamos quién es la chica que podría haber devuelto la felicidad a David Bustamante. Así es Ares Teixido, la periodista que ha conquistado el corazón de Bustamante. Modelo, actriz, locutora de radio, colaboradora y presentadora de televisión, el currículum de Ares da para mucho. La catalana además es muy activa en las redes sociales, donde comparte sus fotos más sensuales. Incluso no duda en publicar su foto más atrevida cuando alcanza los 100.000 seguidores. Sé que los desnudos en Instagram son cuando uno llega al millón, pero yo con 100.000 ya me siento millonaria. Ares es la mediana de tres hermanas, sus tres sobrinos son su delirio. Y según aseguran amigos de la periodista, es muy familiar. Las mujeres de mi vida, mi madre, mis hermanas y mis sobrinas. Junto al humorista David Guapo vive su relación más estable, tanto que llegan a comprometerse. Pero para sorpresa de muchos, ponen fin a su relación el año pasado. Desencantada con el amor, hace que Ares diga. Muy bien, como estoy, estoy disfrutando de mi soltería. Pero poco tiempo tarda Cupido en lanzar de nuevo las flechas del amor a su corazón. Muy bien, estoy súper contenta, súper feliz, la verdad que sí. Al final yo creo que un poco la conclusión es que vuelvo a creer en el amor. Tiene el mejor momento de mi vida, tanto personal como profesional. La cuestión es que Ares solo tiene bellas palabras. O sea, que él sabrá todas tus aventuras y desventuras amorosas. Él lo sabe todo, él es mi confidente, mi amigo, mi todo, sí. Y mi paño de lágrimas muchas veces también. Pero no crean que estos elogios son para Bustamante. La periodista habla así de su peluquero. ¿Le habrá contado a él si es o no es el nuevo amor del cantante? Vaya tela. Noche. Usted es un mal hombre. Bueno y estamos súper expectantes con el estreno que tenemos esta noche en Canal Sur. La voz de la Raval, así se llama. Y dirán ustedes esto qué es. Pues yo se lo explico, es una nueva serie. Y habla de la vida de una niña, por cierto, está basada en un hecho real que por circunstancias de la vida, la vida no se portó muy bien con ella, pues se fue a perseguir su sueño que era el de cantar. Y no solo lo consiguió, sino que se acabó haciendo famosa. Esta serie promete. ¿Quién es esta niña que canta así rancheras? Es la protagonista de la nueva serie de Canal Sur. Esta niña es Elenita Vargas. Y además de cantar así de bien, solo quiere cantar. Y después, cantar. Su sueño es considerado un pecado en su pueblo y en su época. Confiésame tus pecados. Según mi mamá, cantar mi música ranchera. Según mi mamá, amar la música ranchera. Según mi mamá, querer ser cantante. Y ya. Esta que la mira así es su madre, que no la pierde de vista. Y que está en contra de que cante. En esta casa se manejan los valores conservadores que tú nunca pides. Mi marido y yo repudiamos el vicio y todo lo que lleva a la destrucción de la juventud. Y es que a pesar de que cante rancheras como Los Ángeles, nadie quiere que lo haga. Cantante cómica. Cantante cómica, eso es lo mismo. Hombre, Sofía Elena, respeta a tu familia, ¿sí? Sea decente. Pero Elena tiene claro lo que va a hacer. Porque nos vamos a estar mañana porque aquí todo el mundo va a saber cómo hay que se canta en la ranchera. ¿Y cómo creen que va a acabar esta actuación? Pero la voz de la Raval, Elenita Vargas, tiene un sueño y lo va a hacer todo para cumplirlo. ¿Podrá Elenita Vargas convertirse en cantante? Ya saben, no se pierdan la nueva serie de Canal Sur, La Voz de la Raval. La van a disfrutar, a sufrir y a cantar. Una historia basada en hechos reales. Pues con la voz de la Raval les dejamos. Mañana me cuentan que les ha parecido. Porque mañana, aunque sea fiesta, nosotros volvemos. Que en Vaya Tela no entendemos de descanso. Y estaremos aquí para contarles un montón de cositas. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Sean felices.